La más exquisita y saludable ensalada verde. Te encantará. Iniciamos esta receta tomando tres tallos de apio. Esto lo lavamos con abundante agua y lo cortamos en trozos pequeños. Posteriormente reservamos. Luego tomamos tres tallos de cebolla. Estos, previamente lavados, los cortamos finamente. Posteriormente los reservamos. Vámonos con un pimiento verde. Este lo lavamos y retiramos sus semillas. Después cortaremos en cubos muy pequeños y al igual que los demás ingredientes, también reservamos. Ahora tomamos un pepino y en esta ocasión le retiraremos la cáscara y las semillas. Posteriormente cortamos en cubos pequeños y reservamos. Seguimos con un manojo de cilantro fresco. Este debe estar previamente seleccionado y bien lavado. Lo cortaremos finamente y reservamos. Luego tomamos dos manzanas verdes y las cortamos en cubos pequeños. Deben estar bien lavadas y no usaremos su corazón. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto añadimos. El apio. El pimiento verde. La cebolla. El pepino. Y la manzana. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo agregando. 300 gramos de yogur griego natural. El jugo de dos limones. Una pizca de sal. Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y el cilantro. Batimos hasta integrar e incorporamos el aderezo a la ensalada. Mezclamos, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.